Si cuentas con una consola de Xbox Series S o Series X y no cuentas con una capturadora para realizar transmisiones en vivo, pues en este video te voy a mostrar como mandar la señal de video de la Xbox a nuestra PC para que nosotros podamos realizar una transmisión en vivo directamente desde nuestra computadora con el programa de OBS Studio. Si anteriormente has intentado mandar la señal de tu Xbox hacia la computadora, probablemente hayas utilizado la aplicación de compañero de la consola Xbox. Se supone que con esta aplicación, si nosotros nos dirigimos a la opción de conexión, deberíamos de poder conectarnos a nuestra consola para poder visualizarla desde la computadora. Sin embargo, lamentablemente esta aplicación únicamente funciona con las consolas de Xbox One. Es decir, si nosotros tenemos una consola Series S o Series X, no va a funcionar. Y si se preguntan por qué no nos permite conectarnos desde esta aplicación, es porque en la actualidad, por lo menos del momento que estoy grabando el video, se sigue desarrollando la aplicación o la función para poder transmitir desde las nuevas consolas de nueva generación. Para estas nuevas consolas no vamos a utilizar esta aplicación, sino que vamos a necesitar descargar la aplicación de Xbox en nuestra computadora. Así se llama, simplemente Xbox. La pueden conseguir simplemente dirigiéndose a la barra de búsqueda, escriben Store y les va a aparecer la aplicación de Microsoft Store. Presionamos ahí y arriba en la barra de búsqueda vamos a escribir Xbox. Tenemos que seleccionar esta que dice aplicación, entramos ahí y ustedes la tendrán que instalar. Yo ya previamente la tengo instalada, así que no necesito hacer ese proceso. Una vez instalada la iniciamos y aquí van a necesitar iniciar sesión. Si ya tienen conectada una cuenta de Microsoft, aquí probablemente sea bastante sencillo. Simplemente permiten el acceso a la aplicación de Xbox y listo. Pues bien, esto de momento lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora tenemos que dirigirnos a nuestra consola para hacer algunas configuraciones. Una vez en nuestra consola tenemos que dirigirnos a la opción de configuraciones. Puede ser presionando el botón de Xbox de nuestro control. Vamos al apartado de perfil y sistema y de ahí a configuraciones. En los diferentes apartados que tenemos debemos de dirigirnos al que dice dispositivo y conexiones. Dentro de esas opciones nos vamos a dirigir a características del modo remoto. Y ahí la primera opción que nos aparezca a la izquierda que se llama habilitar características del modo remoto debemos activarla. Una vez la activen aparecerá una pantalla que nos dice que está probando la configuración. Después de eso nos aparecerá información sobre nuestra conexión, de qué tan fiable es para hacer un streaming de la consola a nuestra computadora. O incluso a nuestro celular ya que también se puede realizar de esa forma. Aquí no se preocupen si les aparecen varias opciones con el icono naranja como de advertencia. De lo único que se tiene que preocupar es que su consola y su computadora estén conectadas a la misma red. Y lo más recomendable es que sea mediante cable, ya que si lo hacen mediante wifi va a haber muchos problemas a la hora de transmitir el video. Así que es muy recomendable, repito, muy recomendable que tengan conectado a su consola y su computadora por cable hacia el internet. De esa forma vamos a tener un streaming más estable, sin embargo no va a ser perfecto. Ya que de momento esta función aún no está perfeccionada, por así decirlo. Aún sigue teniendo por ahí algunos problemillas, pero suelen ser de vez en cuando y esto se los explicaré más adelante. Así que una vez hecho esto, ahí mismo en las opciones de características del modo remoto, les recomiendo que vayan a preferencias de la aplicación. Seleccionen la opción que se llama solo de perfiles de sesión iniciada en esta consola Xbox. Y en la parte derecha activen la opción que se llama permite streaming de reproducir en. Una vez activadas estas opciones pueden regresar y por último hay un detalle interesante. En la parte de abajo que se llama modo de energía, podemos elegir el modo de energía de encendido rápido para que no necesariamente tengamos que encender nosotros la consola manualmente, sino que se encienda automáticamente cuando queramos transmitir hacia la computadora. Sin embargo esto no es realmente necesario y a lo mejor algunas veces puede fallar, pero esto se los mostraré más adelante. Pues bueno, esto sería todo lo que tendrían que hacer en cuanto a la consola. Después de esto tenemos que regresar a nuestra computadora. Ya una vez nos encontramos de nuevo en nuestra computadora, les recomiendo que cierren la aplicación de Xbox. Para cerrarla correctamente debemos de dirigirnos abajo a la derecha. Presionamos sobre la opción que dice mostrar y con los ocultos y damos clic derecho sobre Xbox App. Después de esto damos a salir y una vez cerrada la aplicación tenemos que regresar a la Microsoft Store. Aquí ahora vamos a ir a la búsqueda y vamos a escribir Xbox Insider y nos aparecerá esta aplicación que se llama Xbox Insider Hub. Presionamos sobre ella y primero tendremos que obtenerla, luego tendremos que descargarla y una vez descargada la iniciamos. Esta aplicación lo que nos va a permitir es probar una versión de Xbox en la computadora que nos permite justamente hacer la transmisión de la consola a la computadora. Pero bueno, lo que vamos a hacer aquí es dirigirnos al apartado de pruebas. Dentro de ellas vamos a encontrar una que se llama Windows Gaming. Ustedes deben de presionar sobre ella y aquí les aparecerá una opción para unirse. Deben presionar ahí para que se unan, es bastante rápido. Una vez que presionen ahí regresan y ya estarían unidos. Una vez que les aparezca aquí el apartado de unido de Windows Gaming ya pueden volver a abrir la aplicación de Xbox. Y ahora si se fijan en la parte superior derecha nos aparecerá un icono nuevo que se llama consolas. Pues bueno, si presionamos ahí nos van a aparecer las consolas que tenemos disponibles. Pues bien, antes de presionar sobre la consola deben de tener en cuenta en qué modo de energía pusieron su consola. Si su consola la pusieron en el modo de energía de encendido instantáneo, simplemente presionarán aquí y automáticamente la consola se encenderá. Sin embargo, si su consola está en modo de energía de ahorro, ustedes van a tener que encender la consola de forma manual, es decir, desde el botón o desde el control. Una vez encendida su consola, pues ya puede presionar aquí y cargará esta navecita que después de unos segundos nos mostrará la pantalla de Xbox. Es decir, el inicio de Xbox. Así que esperamos unos segundos. Y en este caso quiero mencionarles algo importante. El control lo pueden conectar directamente a la consola. Si es que la tienen cerca de su computadora, la pueden conectar directamente a la consola y es lo que yo más recomendaría. O también pueden conectar el control a su computadora y va a funcionar sin ningún problema. Sin embargo, si lo conectan el control a su computadora, tal vez genere un input lag adicional. Pero bueno, de esta forma, como pueden ver, ya estamos transmitiendo lo que se está viendo en la consola a nuestra computadora y podemos controlarlo sin ningún problema. Les menciono que esta aplicación o esta característica sigue estando en modo de prueba, así que puede tener algunos errores. Tal vez la aplicación, si le pican algún botón, es decir, no en Xbox, sino en esta aplicación que estamos utilizando. Si presionan sobre algún botón, por ejemplo acá arriba, puede que a lo mejor algún botón no funcione o que de repente se trabe la aplicación. Pero les voy a mencionar que es porque todavía no sale de manera oficial esta característica, así que puede tener esos errores. Pero si les sucede alguno de esos errores, pues simplemente cierran la aplicación de Xbox y la vuelven a abrir. Como pueden ver, aquí arriba a la derecha nos aparecen los íconos, ya sea para cerrar, para minimizar la ventana o para salir del modo de pantalla completa. Antes de salir de aquí de la ventana de Xbox, les quiero mencionar que como estamos haciendo una transmisión de la consola a nuestra computadora, la calidad del streaming, por así decirlo, a nuestra computadora puede notarse un poco baja en algunos momentos cuando haya muchos objetos en pantalla. Así que tengan en cuenta eso. La calidad del streaming no es la mejor, como si tuviéramos una capturadora, pero pues obviamente todo esto es gratis. No necesitamos pagar por una capturadora. En fin, pues ahora ya podemos ver la consola en nuestra computadora. Sin embargo, ahora cómo vamos a capturarlo en el programa de OBS para hacer el streaming o la transmisión en vivo. Pues bueno, es bastante sencillo. En este caso, dependiendo de ustedes si quieren tener lo que es Xbox en la pantalla completa, lo que pueden hacer es presionar la tecla de Alt, dejarla presionada en todo momento, luego presionar Tabulador y aquí seleccionar la aplicación de OBS. Vamos ahí. Si ustedes van a tener la aplicación de Xbox en pantalla completa, lo que tendrían que hacer es agregar una captura de juego. Es decir, clic derecho, agregar captura de juego. Una vez que agreguen la captura, pues aquí simplemente van a capturar ventana específica y seleccionamos la que se llama Xbox. De esa forma, damos en aceptar y ahora tendremos que ingresar a la aplicación, o sea, abrir la ventana una vez para que la capture el programa de OBS. En dado caso de que por alguna razón no detecte el juego y no lo muestre en pantalla, pues lo que pueden hacer es minimizar esta ventana. Para ello, vamos aquí arriba a la derecha, presionamos sobre este botón y ahora, por ejemplo, podemos mover lo que es la ventana y acomodarla a nuestro gusto. Es decir, por ejemplo, puedo acomodar aquí más o menos y estirarla a nuestro gusto. A lo mejor yo, por ejemplo, si tuviera acá a la derecha el chat, ya sea de Twitch, de YouTube o de cualquier otra plataforma, pues más o menos tendría que estirar esto por ahí. Para, digamos, ver el juego aquí y ver el chat acá en esta parte. Aunque eso ya depende de ustedes, pero bueno. Digamos que aquí ya tenemos la aplicación de Xbox en ventana. Pues bueno, simplemente regresaríamos acá a la aplicación de OBS y tendríamos que agregar una captura de ventana. Una vez agregada, nos aparecerá aquí la opción de Xbox. La seleccionamos y como pueden ver ahí nos aparecería. Así que damos en aceptar. Y aquí ustedes ya podrían acomodarla en la pantalla. Yo no la voy a mostrar porque si no, no podrían ver lo que estoy viendo porque justamente estoy grabando ahora mismo con este programa. Pero bueno, de esa forma ustedes ya podrían capturar la aplicación de Xbox para transmitirla mediante OBS a cualquier plataforma como puede ser YouTube, Twitch, etc. Ya que por defecto, si ustedes lo han intentado, en la consola de Xbox únicamente nos deja transmitir en Twitch y las opciones son bastante limitadas. Así que esto nos ayuda bastante a tener un streaming tal vez un poco más profesional, pero a la vez desde la consola, por así decirlo. Y para que vean que todo funciona sin ningún problema, en este caso, por ejemplo, voy a abrir el juego de Resident Evil 7. Vamos aquí a dar en aceptar. Y como pueden ver, ya estamos jugando. Eso sí, cabe mencionar que cuando nosotros juguemos, tal vez podemos notar una pequeña latencia, un pequeño retraso, pero es pequeño en cuanto a los controles. No se suele notar mucho, tal vez algunos si lo noten, otros no. Pero existe un pequeño retraso ya que estamos mandando el video de la consola a nuestra computadora. Pero en general no afecta mucho. Si van a jugar juegos como estos, que son de single player, pues no afecta mucho. Si van a jugar juegos multiplayer, tal vez ahí sí les pueda causar algunos problemillas de vez en cuando la latencia o incluso la calidad del video. Y es que ahorita no me ha parecido, pero algunas veces cuando estamos jugando, como que falla un poco el internet o falla un poco la conexión o el renderizado del video. Y sale como una línea de arriba a abajo, como de escaneo. Esa línea normalmente aparece de vez en cuando, así que no se preocupen. Y es uno de los pequeños inconvenientes que tenemos de transmitir de esta forma. Pero en general de tener que comprar una capturadora a utilizar este método que es completamente gratis, por así decirlo, pues obviamente no está nada mal. Ya si después quieren invertir un poco más en la calidad de su streaming, podrían comprar una capturadora que actualmente encuentran unas bastantes baratas. En mi caso, yo que soy de México, por ahí he visto unas que andan más o menos en 400 pesos, es decir, aproximadamente 20 dólares. Pero bueno, esta es una muy buena alternativa y espero que les sirva mucho. Pero en fin, gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, la pueden poner en los comentarios. Y adiós.